Gracias Héctor, buenos días también para ti Luis Alberto Orozco, ¿qué tal Luis? Buenos días. Hola, ¿qué tal Héctor? Buenos días, buenos días al auditorio de esta emisión de Reporte Frontera. Bien, pues hace un momento nos encontramos con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Escobar Roival, quien nos daba los detalles sobre lo que será este próximo sábado, una vigilia para iluminar y pues que se vea precisamente la inconformidad, la inconformidad de la población juarense con respecto a la propuesta de la reforma agendaria. Él nos daba los detalles, bueno, este próximo sábado a las 5 de la tarde en la Plaza de la Mexicanidad, la Cámara Nacional de Comercio está convocando a la ciudadanía para que acudan a firmar, en primera instancia, a que acudan a firmar en contra de la homologación del IVA y de la propuesta de la reforma agendaria, que lleven su credencial de lector, que vayan con una camiseta en color blanco y también para que vayan con una veladora. El motivo, bueno, pues es llevar precisamente a cabo una vigilia. Mientras tanto, bueno, él dijo que se está viendo la posibilidad en el lugar también amenizar, pues mientras la que no se trata de una fiesta, sin embargo, bueno, pues también para hacer un poquito más, cambiarle un poco la estrategia, bueno, pues van a tratar de llevar algunos grupos en vivo o también amenizar con música este evento, después de lo cual, bueno, pues van a emitir un pronunciamiento los empresarios y quienes participen en esta vigilia, recalcando, como ya se ha dicho muchas veces, que no van a permitir que diputados o excandidatos o exdiputados de ningún partido político tomen la palabra, porque el objetivo es que sea un movimiento meramente ciudadano en contra de esta homologación del IVA en la frontera. Bien, Héctor, pues el presidente de la Forza. Gracias, Luis. De hecho, ayer cuando estaban aquí, bueno, conocidos panistas en esta mesa, ya ve que se arma aquí un debate a mitad de semana sobre el tema de la reforma. Yo decía que aquí había traidores y oportunistas, y él de inmediato identificó cuáles eran las cuales, y dijo, no, bueno, los del PRI sí son traidores, oportunistas no, los del PAN no somos oportunistas. Pues bueno, pues, el mensaje queda claro, ¿no? La gente quiere iniciar un movimiento en toda la frontera, pero al margen de partidos políticos. Quieren que sepan en el centro del país que hay un malestar generalizado. No es, vaya, que no lo desacredite, no, como ahí andan los panistas moviendo a la gente. No, no es un asunto de panismo. Debe de ser un asunto que nos interese a todos. Sabe que, de hecho, este tema de la frontera y el gravamen a las importaciones temporales están a ocho votos de ser rechazados por el Senado de la República. Hasta el momento, el PAN ha logrado sumar a catorce legisladores del PRD y a siete del PRI. El senador del PAN, Ernesto Rufo, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, dijo ayer que las negociaciones para que el PRDismo rechace ambos puntos de la reforma fiscal siguen en pie a cambio de que cuando menos dieciséis legisladores del PAN voten en contra de la reforma energética. De eso se trata, ¿verdad? Este es de uno por...